Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Axas, Axas, Axas! ¡Axas, Axas! ¡Axas, Axas! ¡Axas, Axas! ¡Axas, Axas! ¡Axas! ¡Axas! ¡Thank you so much! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Merry Christmas! ¿Señora Nevocaoubtedly? No, no bueno. ¿Enso en buen día? ¡Quéita está DC. ...y eso nos dice что? Gracias por ver el video.